Como sé que hay niños, siempre la ternura va a estar presente en mí. Un tipo tierno. Tierno. Muy bien, muy bien. Oye, viene un guasito a caballo, ¿ah? Tranquilo, un guaso. Y el caballo tenía así una corneta. Cota, pero... Ya. Corneta se puede decir hasta ahora. Sí, pero si la corneta la usan los niños y los cumpleaños son tiernos. Sí. De esa corneta que se... La que se alarga. Que se alarga y se engoza. Que suena. Claro. Bueno, venía un guasito en su caballo, así, de repente llega al pueblo. Ajá. Y frente al pueblo, en la plaza, está la iglesia y en la iglesia, en la puerta, el cura. Ah. Y le dice, oye, Carlonche, le dice, tú hace mucho tiempo que no vienes a misa, le dice. Sí, padre, le dice, pero el problema es que ahora no puedo estar. Le dice, porque, ¿quién me va a cuidarme el caballo? Déjalo ahí nomás porque Dios te lo cuida. ¿En serio? Dios te lo cuida. Se baja el guaso y entra a misa. Se sienta ahí a esperar que empiece la misa. Sale el cura con todos sus atuendos y toda la weá. Y dice... Dios está con nosotros. Y se para el guaso y dice, ¿qué enchucha cuida el caballo? Tierno. 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 Vamos.